La palabra prometida Somos más Que la esperanza resentida Somos más Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más Mentes de Cuba ¡Aquí! Entonces sin más Vamos a presentarle A los nuevos coordinadores Y vamos entonces con Omarito Vamos a ver Oye, Lázaro, porque tú eres viejo ya Bueno Creo que debería estar Michelle Rey por aquí Para orientarme un poco Pero no veo No veo a Michelle No sé si es que está el estudio lleno Puede ser Entre la producción y nosotros A lo mejor ya somos 10 Pero bueno Vamos a saludar a los que tenemos por aquí Que somos más camina solo No hay que orientarle mucho Tomás, ¿cómo estás? Todo bien Apoyando la propuesta Que nos han hecho De llevar en adelante La coordinación en Orlando Y la organización de Somos más Entonces El día 9 Domingo día 9 De septiembre Vamos a hacer Una reunión de coordinación Vamos a estar Diciéndole a las personas En qué lugar Y a qué hora vamos a hacerlo Para hacerlo de forma Organizada Que es lo que necesitamos Organización Que es la mejor forma De visibilizar el movimiento Que cada persona Conozca al coordinador Que cada persona Esté integrada A una membresía Y que de ahí Somos más Pueda caminar adelante En los Estados Unidos En Cuba Y en el mundo entero Así que Un saludo de aquí Desde Orlando Estoy trabajando Ya creo que Algunas personas me conocen Y lo que vamos a estar Es Levantando la voz Del movimiento Y haciendo crecer El movimiento Desde Desde un lugar De aquí De la Florida Gracias maestro Bueno Y ve sentando Las bases ahí Para que los coordinadores Hacemos un viaje a Disney O algo ahí Mira a ver Cómo nos resuelve algo ahí Gracias Tomás Bueno Tomás desde Orlando Dime No, no Voy a seguir trabajando Porque lo que entré En la coordinación Fue entrar Para que las personas Vieran Y que supieran Que en Orlando Vamos a Sentar las bases ya Para crear el movimiento De Somos más Gracias mi hermano Duro ahí Para adelante Bueno Acá tenemos entonces Parece que Heber Entra y se va Seguimos por aquí Con Landy Ecuador Hola Aliezer Buenas tardes A todos Pues un gusto El mío Fue un gusto Saludarte el día Sábado Con amigos Y familia En la reunión De Tampa Y orgulloso Y sabes que me voy a Me voy a hacer los Espejuelos Ya yo creo que los Necesito Pero la gente con Espejuelos también se ve Más inteligente Eso dice Gracias Landy Un abrazo grande Muchos éxitos Hay muchos miembros Buenísimos en Ecuador Que me piden Constantemente Eso Que haya una coordinación Que haya un lugar De encuentro Y que puedan unirse Todos para tener Una voz firme A favor de los cubanos Y contra la dictadura Y siempre digo Estas dos cosas Porque son Dos direcciones De trabajo Perioditarias Para Somos más Primero a favor De los cubanos Porque en la medida Piden que seamos Una comunidad Una minoría Organizada Unida Que cooperemos Entre nosotros Que nos brindemos Empleo Asesoría Defensa De nuestros derechos Vamos a ser más prósperos En cualquier país del mundo Eso es lo primero Hay que unirse Como los judíos Y por otro lado Entre más unidos Estemos Mejor podremos Coordinar proyectos Acciones Iniciativas Contra la dictadura Así que Hay que tirar Para los dos Los dos frentes Gracias Landy Gracias a ustedes Un abrazo Bueno Tenemos por aquí Leo Ramírez Brasil ¿Qué tal Eliezer? Buenas tardes Un placer enorme Estar por acá Alachi ya Habíamos conversado hoy Y bueno Nada Estamos aquí Es de Brasil Organizando El club De Somos más Comenzando a trabajar Creciendo Llegando a varios lugares Siempre En nombre del movimiento Y nada A unar esfuerzos Y trabajar duro Primero para crecer Como movimiento Y para lograr Sobre todo Trabajar Y encaminar El objetivo principal Que es hacer todo Por nuestro pueblo Y por la libertad de Cuba Que las personas Que las personas que tenemos Por acá Por Brasil Sepan Que tenemos un club De Somos más acá Que me pueden contactar Estoy disponible Siempre que me deseen contactar Acá estoy Ya Ya compartí Compartías por ahí El 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 correo De De Coordinación De Somos más Acá por Brasil Entonces Estamos dispuestos Estamos trabajando Y a la hora que sea Me pueden contactar Sin problema ninguno Que estaremos por acá Bueno Y tú ¿Tú sabes bailar samba O todavía? Mi esposa es mejor En eso que yo Yo soy Tú llevas la salsa Y ella la samba Y ahí Sí Yo para la samba Tengo En vez de dos Tres pies zurdos No No soy muy bueno En eso A mí me encanta Ver la gente bailar Oye Hay muy buenos cubanos También en Brasil Por ahí está Este muchachito Joven ¿Te acuerdas Ana? Que ha salido En varias directas Que sale desde el teléfono Hay que A mí Yo para los nombres Muchacho buenísimo Pero allá en Brasil Estuvo el Chucho ¿Tú sabes? Sí Cuando estábamos acá Cuando él estaba acá Yo participaba con él Bastante Y conversábamos un poco Es un país grande Pero por suerte Hay internet Sí Eso ayuda Leo Muchísimas gracias Por tu disposición En nombre mío De Movimiento Y de Cuba Libre Gracias por sumarte Y aportar tu tiempo A unir cubanos En ese país Tan importante Para América Y para el mundo Como lo es Brasil Un gran abrazo Éxitos Y ahí estamos trabajando Codo a codo Gracias Leo Gracias hermano Fuerte abrazo Para todos ustedes Bueno Leo desde Brasil Aquí voy liberando espacio Para que entre Los demás muchachos Lázaro No te escucho Lázaro Mira a ver Ahora sí No se escucha Lázaro Lázaro Sal y entra de nuevo Ahí A ver si son los odíferos Oye Para mí que Lázaro Se está haciendo Se está echando crema En la cara O algo Tomito Cada vez que sale Está más Más blanquito Más bonito Será el clima Allá de Europa Riquet Caballero Hola familia ¿Me escuchan? Oiga Usted ¿Será que la gente ¿Tú crees que la gente Escoge los coordinadores Porque son así Finos y elegantes O se ponen Finos y elegantes En Somos Más? ¿Cómo es? ¿Eh? Cuando son coordinadores No Estoy llevando Una nueva línea Aquí en Atlanta De profesionalismo ¿No? En mi vida personal Y también la quiero Extender a lo que es El movimiento Y a la organización Nosotros estamos Trabajando Más en lo que son Los procesos internos De organización Lo que tiene que ver Con La seguridad Lo que tiene que ver Con Las responsabilidades Y los cargos De las personas Internas Y para poder Desarrollar Y desplegar Los planes que tenemos Y entonces Solo le quiero Transmitir eso Al público Que en la organización Si se está trabajando Internamente Para mejorar Siempre Y hacer de esta Una organización ¿Cómo se llama? Muy de confianza Y Y que Duradera ¿No? Para el futuro De Cuba Eso es todo Los quiero mucho Y las personas Que estén en Atlanta Que por favor Me busquen en las redes Como Riquet Caballero Cuba Atlanta El Grupo Inclusivo Somos Más Atlanta También Y estoy a su disposición Y los quiero Eso es todo Gracias Riquet Oye Lo del Grupo Inclusivo Y eso ¿También en LGBT IHIJK? Mira Claro Cualquier persona Como las personas Que son parecidas A Otahola Perfectamente bienvenidos Aquí Lo que no Lo que no Tal vez no se sientan Muy bienvenidos A los izquierdoses Aunque los permitimos Igual Pero La mayoría de las personas En este grupo Son de corte Centro-derecha Así que Bueno Bienvenidos como sea Nos comemos un pastelito Junto anyway Aunque no tengas la razón Lo quiero Bueno Pues nada Ya saben Movimiento en Atlanta Usted puede ser de cualquier Raza Religión Origen Orientación sexual Si usted ama la libertad Es bienvenido En todo el movimiento Bueno Bueno José Emilio Hola Eles Un placer Como siempre Estar aquí Un honor También Bueno Yo estoy acá en Panamá Como dice mi nombre El objetivo es Pues Organizar a las personas De este lado Que estén dispuestos A hacer algo Por la causa ¿No? Y Y hacer todo lo necesario Para lograr la libertad De Cuba Si te mata Decirte que tiene Todo mi apoyo Y todas las personas Me pueden contactar Por el correo Ya lo vamos a reiterar Que vamos a poner ahí Y bueno Estamos dispuestos aquí 24 horas Para servir a Cuba José Emilio ¿Cuál es la profesión tuya? Yo soy ingeniero mecánico Oye ¿Por qué será que los ingenieros Se le ve enseguida En la cara? Pues así Tú sabes Hablan correcto Todos ahí José Emilio Un honor Y un placer Trabajar contigo El honor es mío El honor es mío Bienvenido a la familia Y ojalá Nos veamos pronto En Panamá Los vuelos Nos tienen ahí Medio limitado Pero apenas que levanten esto Vamos a estar En todas partes Y vamos a unir Cubanos En todos lados Hay muy buena gente En Panamá ¿Ya conociste al Patriota? Virtualmente sí Hay que tomarse un café Ahí los miembros de Panamá José Emilio Un abrazo fuerte Éxitos en todo Y pa'lante Gracias Bienvenido Gracias mi hermano Bueno Tenemos por aquí Al señor Lázaro Mirelle Que ahora sí se oye Y Hilbert Lázaro Bueno Yo quería comentar He entrado por Michel Rey Porque él no ha podido estar aquí hoy Bueno yo Di el paso al frente Para estar aquí Tú sabes que En Somos Más Estamos bien coordinados siempre Y todo el mundo Está ahí dispuesto A estar cuando es necesario Yo Se ha hecho El post De todos los coordinadores En todas las ciudades Y países Donde se está trabajando Con un club en específico Lo que queremos hoy Decir Elice Que no puede faltar Es que si tú Estás allí Aquellos que nos escuchan Que tienen acceso A tus directas A tus programas A todos los videos Que se suben Si estás en alguna ciudad O en algún país Y aún no te has comunicado Con el coordinador O aún no sabes Si hay un club De coordinación De Somos Más En la región Donde estás Que por favor Escribas A info Arroba Somos Más Cuba Punto com Y vamos Y hay un equipo ahí Que va a estar siempre dispuesto A atender las redes Para llevarte O transmitirte La información necesaria Incluso Estamos trabajando En la creación De unos clubes Virtuales Para esas regiones O zonas Donde hay Pocos miembros aún De Somos Más Que son muy pocas Estas regiones Porque Pero bueno Son gente Con la que hay que trabajar Son miembros Con los que queremos trabajar Y queremos tener El mayor acercamiento posible A todos los miembros De la plataforma De Somos Más Es decir Aunque no nos vean A muchos la cara A veces Aunque no nos vean En las redes Estamos trabajando fuerte La gestación De estos nuevos clubes Es un trabajo Que se viene realizando De muchísimo tiempo Son gente Con mucho compromiso Y bueno Esta información Hay que transmitirla Ahí donde tú estás Cubano que nos escucha Quizás Hay un club de Somos Más Quizás hay un coordinador Quizás hay miembros de Somos Más Que queremos estar en sintonía Y en solidaridad Con todas las personas Con toda la sociedad civil Que está trabajando por Cuba Haciendo cosas buenas Y queremos Que te comuniques Con nosotros Entonces El correo es Info Arrubasomosmascuba.com Otra información Que quiero dar Antes de ver La palabra Es ir Porque Espera Oye ¿Hay algún Ventilador O aire acondicionado Ahí que Que sopla Ahí para la boca Si se oye raro ¿No? Aquí No Ah Espérate No, no Es ir Es ir Déjame poner El Es el aire De Ya vamos contigo Venga Perfecto Ahora vamos contigo Bueno Quería dar la información Que el club de Orlando Que no aparece en el post Tiene un correo También electrónico De todas formas Con Tomás Se pueden comunicar A las redes sociales Buscándole en Facebook Tomás Castillo Hidalgo Pero tiene un correo Ya creado Que es Orlando Arroba SomosMásCuba.com Y todas las personas Que estén en esa región Y quieran comunicarse con él Para estar al tanto Al día De todo lo que se va A estar haciendo allí Porque además Ya hay algunas acciones Que se están organizando En Orlando Entonces por favor Que se comuniquen Con este correo Orlando Arroba SomosMásCuba.com Ahí está la pantalla Quiero también dar los detalles Del club de Ecuador Que es Landy Menéndez Le pueden buscar En todas las redes sociales Como Landy Menéndez Pero Tiene también Un correo De SomosMás Con el cual Se pueden comunicar Que es Ecuador Arroba SomosMásCuba.com Entonces por favor A toda esa gente Que se comunica con nosotros Hay muchas personas Que nos han escrito Que están en Ecuador Que quieren ser parte De sucesos allí Ecuador Arroba SomosMásCuba.com Gracias a la producción Y bueno Gilbert Que ahora Le vamos a dar la palabra Pero Que queremos Comentar Que Gilbert Está ahí muy activo Con nosotros Ya trabajando Hace algún tiempo Gilbert tiene Tremenda disponibilidad De hacer cosas Y bueno Ya le tenemos Mucho cariño por aquí Su correo es Nashville Arroba SomosMásCuba.com Se pueden comunicar Con él De esta manera O también Como Gilbert ML Que le podemos encontrar En las redes sociales Familia Ahí donde estés Comunícate con nosotros Vamos a ser parte De cosas lindas Que es importante Hoy Más que nunca Seguir solidarizados Y trabajar Trabajando En buen sentido Que eso es lo importante Somos más extractivos Y mantenemos ahí la lucha Un abrazo Y gracias por dejarnos Hacer este pequeño espacio Gracias maestro Grande Lázaro Ahí en España Un horcón Ahí en Europa Bueno Ahora si te tocó Maestro Kerux Kerux Ya tiene una idea De mi nombre Entonces ¿Me escuchas? Completo maestro Ok Oye Contento Contento sobre todo De que los muchachos Se sientan contentos De poder empatizar Y sobre todo El ECEP De ser parte De esta lucha Yo creo que ahora mismo Todo el mundo habla De un entusiasmo Y es bueno Que ese entusiasmo No se pierda No sé si tú sabes A hacer lo que dice El Hino Nacional A quemar la ciudad Porque hay que salir De este problema Ya este problema No se puede Darle a la segunda A las otras generaciones Y entonces Lo que uno puede hacer El ECEP Yo me alegro De estar a tu lado Echando pie Por nuestra patria Así que una alegría Muy grande Y bueno De este lado Te saludamos Y te deseamos Lo mejor hermano Gracias Gracias hermano Cuídate Está Gilbert En la edad De ser un puro interesante Yo quiero Cuando yo llegue ahí Estar así como Jibber Un espejolito ¿Verdad? Pero ya va a empezar Van a salir unas canitas Por aquí Y yo recuerdo Cuando estábamos En el pre Y eso Que las muchachitas Cuando vi un profesor Que era así Decían Oye Un puro interesante Yo quiero ser Un puro interesante Vamos a ver Estoy trabajando En la barriga Viste que ya tengo El inicio del CIPAC Hoy lo vi en el espejo Le tengo que mandar A Carlito Los progresos Porque tenía hace poco Una barriguita Y ya tengo Dos cositas Que se me empiezan A marcar aquí arriba Qué rico Empezar como a lograr cosas Eso es genial Por uno mismo Y con nuestros propios esfuerzos ¡Ikra! Hola ¿Cómo están? Qué bella Muy bien Vi tu directa En Campa Muy buena Que quedó todo Qué bueno Que se pudieron unir Entro un momentico Porque no sabía Que esta directa Iba a ser hoy Y entonces Pero la vi Y le mandé un mensaje A Rey Michelle Nosotros Como tú sabes Estamos representando El club de Somos Más Hemos hecho Las Carolinas Sur y New York Tenemos una página de Facebook También Próximamente Para que tú también Seas parte de esto Sí, la próxima Vamos a hacer uno Oeste Y uno este Entonces el próximo Vamos a pasar por Atlanta, Georgia Que tenemos muy buenos muchachos allí Y seguir para Carolina del Norte Y estamos allá un día En la casa de ustedes Y viramos para atrás entonces ¡Ikra! Un saludo al gran maestro Nuestro experto en Boeing Que hasta ahora está trabajando Pero bueno Les manda saludos Y él también está A su disposición En lo que sea Gracias mi amor Nos vemos Ok, hasta luego Bueno Ya vieron Hemos estado En diferentes momentos Presentando nuevos coordinadores Y yo creo que ya somos Como veintipico Coordinadores En todo el mundo Cuando hicimos Buena parte de nosotros Nos conocimos En la marcha Contra el hecho De que existan cubanos Prohibidos De entrar a Cuba Y hemos seguido En contacto Haciendo cosas Y yo creo que La próxima Gran manifestación mundial Cuando ya se pueda Uno reunir Y manifestar Creo que en vez De 17 países Como lo hicimos Aquella vez Probablemente Va a ser En 50 O 80 países En el mundo Los cubanos Movilizados Por la libertad De nuestro país Que la esperanza Resentida Que la oración Que busca el verbo Con tormentas Y sus riesgos Entre cielo Tierra Y mar Somos más Somos más Somos más Somos más Vendete a Cuba Ahí Vendete a Cuba Vendete a Cuba Vendete a Cuba